hola que tal soy socram y estamos aquí de vuelta en gta san andreas esta vez con cámara he puesto hasta un marquito rgb de lo motivado que voy y vamos a continuar con la historia después de la desgracia que hubo en este garaje lamentable todo ahora sólo me queda aquí la moto está viva y dónde quedó el camión hemos perdido el camión también una gracia no lo guardé al final de camión verdad bueno a ver qué nos cuenta después de haberla liado a es verdad en el último directo bueno en el último gameplay se me lió se me lió con esa cinemática nos han presentado a ese personaje y lo que pasó es que en la siguiente escena justo se lió porque ese se creció el pc no sé qué entonces vamos a llegar si no me mato llegamos hasta allí vemos si les voy a saltar la escena porque cuando pasan estas movidas prefiero saltarme la escena para que no creas y que cargue rápido me da un poco igual perderla voy a resumirlo un poco en lo que hemos conocido al personaje ciego que es uno de los mejores personajes al parecer de la historia del san andreas y vamos a verlo bastante por la zona de san fierro porque creo que dije la mafia de esta zona y guapa y vamos a ir a hablar con uno de los que lleva aquí el cotarro del club de striptease creo que las tías son básicamente polígonos se ve se ve bastante feo esa censura de la época que este juego nunca quiso tener censura realmente pero mirad qué bajada de san fierro lo metemos por aquí venga tú he volado y entonces vamos a hablar con él para hacerle hacerle creer que somos uno bueno que es serlo somos uno de los mejores resuelve problemas de la zona de san fierro los santos y de momento no pero llegaremos a serlo de la ciudad de las vegas también pero no sé cómo se llama ahora mismo en el juego y vamos a hacer que nos contrate es ese edificio de ahí que pinta de club no tiene pero tiene un bar bastante curioso y que vamos a hablar con con jisi que se llama y me voy a saltar la cinemática para que no se pille y ahora aquí es donde lo dejamos en el capítulo en el que se me pilló que tengo que ver si lo edito o no por que no sé si hice alguna cosa mayor es está tal como si fuera el papamóvil el papamóvil me va a hacer yo un drifter un drifto con el paparriba y esta deja la prostituta en el centro vamos a hacer de lo que viene a ser roxeneta pro vamos a otra como se llaman estos que yo el chulo este coche va a volcar pero vamos bueno la conversación está interesante la verdad lo que me interesa aquí es no es nafrarme a la verdad debería haber comprobado que hice y que no hice en el capítulo anterior tenemos la uci a mí no podemos comprar un piso ahí lo que pasa es que lo que hablaba antes es anterior capítulo habíamos visto que hay muchos pisos en esta zona pero lo único que me interesa como tal es el de los santos de la playita que podemos aparcar un helicóptero delante la base militar que es súper top para tener el jetpack y podemos tener el jetpack y algún caza militar el hidra que es el que despega vertical y creo que alguna avioneta y con esas casas yo creo que estaríamos de sobra lo que interesa en este juego es tener negocios hasta luego tío ahora recogeremos a otra bueno hay que explicarle las cosas a alguien voy a quitar el momento del mapa el marcador no sé cómo se hace así es que me molesta tener el minimap ah pues lo sigo teniendo marcado no entiendo por qué ah mira está aquí ahora y sigo teniendo algo marcado no entiendo lo que es debes poner ah no es este también no entiendo cómo se quita ah ya está perfecto y tengo otro no entiendo está un poco bújulo del minimapa he aumentado la tasa de dibujado y para tener más alcance de visión pero mucho no se nota la verdad y he puesto lo de este coche lo tengo que cuidar que el tío que me dijo que lo cuidara como si fuera lo al papa móvil me da que no llegamos eh como explote esto perdón la visión lo que sí tengo un taller aquí puedo repararlo o esto es lo de lo de comprar es verdad no puedo repararlo aquí esto es el taller de pintura pero creo que si lo metemos en el taller de pintura hostia que tenemos un minuto se repara el coche ¿verdad? perfecto tengo un minuto para llegar hasta allí y volver creo para arreglar el el problema pues me acabo de reparar el coche para reventarlo en en la carrerita que tenemos que echar ahora vamos allá la siguiente a la derecha esta nos la conocemos que es donde tenemos las pruebas de de sacar el carnet de conducir vamos ah mira es ahí ya 37 segundos espero que no tenga que volver a ningún sitio es la siguiente ok hijoputa hostia no lo he matado yo si no hijoputa me va a matar por culpa de la IA espera me están ayudando a matarlo literal la vida es espectacular está con tu padre creo que ya está no, no está no 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 me lo creo o sea me ha matado la IA volcándome el coche la madre que lo parió lo voy a matar hostia me da igual perder la misión ahora te mueres no desgraciado me cago en tu madre ah que rabia tío hace mucho que no vamos al gimnasio ahora que lo veo hostia hemos tirado un puto árbol entero eh con la base y todo tío ah bueno tenemos que repetir la misión no pasa nada va a explotar ese coche de alante va a explotar ese coche de alante hostia va a explotar el de atrás ahora no la lluvia está apagando los fuegos pasa que está feo si el destino quería que se explotara el coche el tiempo Zeus no puede hacer nada para evitarlo ahí mucho mejor oh la poli la poli se la suda todo no se la suda tanto pero tenemos una estrellita aquí atrás para para quitarnos la no sé que es un callejón hostia me cargo en la puta estamos muertos no me atropello lo he pasado mal eh quitamos la estrella y nos vamos a comer unas hamburguesas quiero que se haga gordo CJ ya estuvo fuerte de hecho me gusta mucho la estética de CJ ahora mismo pero y si lo ponemos gordito con lo gordito a ver ¿cuántas hamburguesas tenemos que comer? tenemos 19.000 dólares casi ¿cuántas hamburguesas se tiene que comer CJ seguidas? no sé si hay alguna mecánica de que pueda vomitar o algo así hamburguesa coste 5 la torre de hamburguesas está la gorda la super hamburguesa ¿cuánto dinero nos tendremos que gastar? seguido yo creo que petará en un momento tiene que haber alguna mecánica de que si te comes 80 hamburguesas seguida las vomite todas ah pues sí sí que la hay que asco tío esto es como Joan para verles el día de pierna vamos a dejar de comer vamos a dejar de comer pues vamos a intentar repetir la misión necesitamos un vehículo gracias señor muy más usted por dejarme el Gucci me veo bien la mayoría son brabucos pero este se ha cagado encima vale creo que no hace falta ni que hagamos la pre-quest de hablar con el ciego bueno ciego no es es que teníamos la teoría de que había escuchado yo tenía la teoría de que era ciego porque había escuchado eso de un directo del shock es el que hablaba un poco de los mejores personajes de la saga de San Andreas y hablaba de la loca del coño de los atracos y hablaba también de del el de la mafia este el chino con el que hablamos antes que corté la cinemática pues sí la bandera LGTBI por aquí qué curioso, ¿no? qué difícil es este bueno, San Francisco al final siempre van por delante en esas cosillas vamos a que va rápido ojo, qué cochazo es que no sé si no, ni lo voy a coger porque no, no nos lo van a quitar ahora cuando lleguemos Medical Center o sea, no tengo vida pero he comido 80 hamburguesas es que no estamos mal de vida bueno, necesitamos más hamburguesas igual y todo lo que comí lo vomito ¿es posible? vamos a a comer más hamburguesas entonces creo que voy a pintar el coche antes para que la policía se olvide de mí y me meto entre pecho y espalda una o dos hamburguesas lo que me cure la vida después ya engordaremos porque para engordar ¿qué tenemos que hacer? aparte de comer no se me ocurre nada aquí está bien mira, tenemos otro cochazo ahí después lo pillamos el rollo es que robamos un coche lo pintamos y ya no nos sigue la poli si nos viera hola señora he explotado literal un local como el suyo hace dos minutos ¿qué me da? en vez de meterme diez hamburguesas más me meto tres dos perfecto y así no las echamos porque en vez de gordo me voy a poner anoréxico y estaría feo y vomitamos todo lo que comemos ¿dónde está el coche? tenemos que estamos en volumen hay que comerlo todo lo que podamos si vomitamos metemos la comida igual ¿no? otra vez ¿qué pasa si vomitamos y volvemos a comer? tengo curiosidad por cosas muy raras yo ojo me dan dinero por las acrobacias oye este coche está flama este es el mítico coche que guardaríamos en el garaje y lo voy a perder pena espero que se mantenga aquí cuando volvamos vale tenemos que llevar a la señorita otra vez ah pues el coche está ahí realmente pasa que va a recargar el mapa creo si nos alejamos mucho vaya pectorales ¿se está diciendo? madre mía las frases de este juego las conversaciones de GTA te sorprenden por donde no te lo imaginas a la izquierda ¿no? o sea es una croacia es que una rampa normal normal de San Fierro es literal una croacia que no es una rampa que es la carretera normal ¿y esto? perrito de la compra creo que esta calle es un poco extraña aquí nos roba la cartera por lo menos no parking me he metido de donde no puedo salir ¿no? pero por esta sí hay mucha policía en este juego está guay creo que le falta al GTA V me carro vale dejamos a esta señorita aquí hasta luego tío ahora hacemos el recado pero lo voy a hacer como porque no sé muy bien como se dispara desde el coche la verdad vale ahora sí ahora sí ahora sí es un poco incómodo la verdad tienes que apretar el gatillo de la izquierda y el de arriba y el de abajo un poco un poco raro ah no porque puedo disparar desde la B o desde el círculo depende de donde juegues y ahora pártese ¿esto qué es? ¿un campo de béisbol? ojito y lo atropello muy duro igual mato a la furcia también y no nos interesa nos lo hemos nos lo hemos cargado increíble me la he jugado ¿qué hace la señora que está corriendo contra nuestro coche? vamos a inspeccionar me voy a llevar puesto el tío no ahí se quedó pues le están pegando y se va a morir vamos para allá no sé por dónde llegaremos antes yo creo que esta carretera es como una circunvalación no tira este coche es una castaña vamos cuidado señor que es un cedo ha hecho vale ¿dónde está? ah está aquí otros elimino a los clientes ah pero no viene con nosotros como que traes a la mala suerte o sea ahora le tengo que pegar al novio de la que dejamos antes al principio ¿dónde lo habíamos llevado? por aquí de chill chill hostia hay aquí un campo de rugby está guapo que haya estadios ¿se puede jugar al béisbol en este juego? mientras hago un volcáculo se puede la flama tengo que pasar ese juego grabándolo porque es una pasada ya han sacado tres DLCs que no me he jugado siquiera vamos como el choque explota el coche creo hay muchas tiendas aquí no me aparece ni el icono que lo vuelco cuidado señora va está salvado por los pelos vale creo que no tiene vida ni tenemos tiempo para eso al final de comerse un trámite de dar dos hostias y para casa pero esto es con cinemática no puede ser el limusino ¿esto qué es? ah que es un cura un cura un cura con limusina guau que mal rollo hablaban del papá móvil pero esto es peor ¿por qué va un cura el limusina? elimina al predicador y a su protección claro mi señor vamos así hostia me explota a mí el coche espera me lo ha jugado por favor que no me pide el coche tengo que dejarme un poco más para pegarle tiros así la poli no worry no así y tengo que poner a su lado para poder dispararle es incomodísimo como vamos y es como tirar el limusina tío pero que lleva perfecto se vuelca un epiquísimo por favor pónganse en el arce no paren el coche cuando tengan llamadas no hablen conduciendo porque se la pueden pegar misión superada 3000 pa hostia tengo dos estrellas al final el coche que era tan importante como el papá móvil nos lo hemos quedado me interesaría guardar partida quizá antes de hacer otra misión por si acaso que no me fío nada de este juego se pilla cada nada pero me la voy a jugar hostia vamos por la acera no guau que se rompen las llavas las llavas son vallas que soy dislésico perdido las vallas me he pegado la señor hostia me detiene me detiene lo siento lo siento ay ay es por ser negro en Estados Unidos lo que te pasa he pegado cuatro tiros me voy a hacer la prisión ya de una por el lío que estoy montando a coño si por menos puede ver la cinemática me lo voy a jugar sin mí ay no vicar amigo este quien es el vivo vivo chulo y este y este y y al revés 13% me encantará yo tenía un teléfono de estos yo en mi casa uno de estos tochetes nunca lo llegué a usar yo pero pero lo tenía rollo en el baúl de los juguetes imaginaros el tiempo que tiene ese tipo de teléfono en Estados Unidos en España llevo más tarde espectacular eso en el bolsillo no te entra vean furgón emboscado yo creo que nos vamos a tener que comprar unas burger recangreburger de esas para subir un poco la vida que sigo teniendo dos estrellas así contamos un taller me cago en la policía de su prima necesitamos un taller de pintura para quitarnos dos estrellitas me cago en la madre de los juguetes la policía en este juego es top o sea las hostes que te pegan las encerronas que te meten te tiran a la mierda en nada o sea eso es super guay a la IA se le va un poco la pista a este por ejemplo me la suda la atropilla un pisito tendría que hacer solamente para poder guardar partidas masitas aquí hay un taller creo que fue el de antes el que estaba al lado de las hamburguesas claro primero hamburguesa o primero taller un bingo un bingo otra vez esa es la tienda del principio donde habíamos comprado la ropa de CJ la ropa entre comillas porque llevamos un pantalón unas crocs un reloj y un collar vale arreglamos el cochecito nos quitamos las estrellitas nos comemos unas hamburguesotas perdón señor gente creo que el individuo que buscaba se ha metido por ahí adelante en la esquina en el callejón vale oh pero el coche este el guapo siempre está aquí es spawn es spawn fijo esto es bueno saberlo hola que tal vengo a engordar y antes vi donde se ven las estadísticas del personaje que está en el start yo solo como de gordos la torre la más gorda la super mega hamburguesa o la torre la torre se ve bien también la super mega hamburguesa me voy a meter siempre más comida de lo que puedo soportar no sé cuántas podremos meternos porque ahí está nos vamos a tener que empezar a comprar camisetas porque estas se me van viendo las bolsillas estadísticas sex appeal estamos capacidad por morar nula jugador armas bandas logro musculatura habilidad de conducción habilidad de vuelo habilidad de motos número de veces ahogados visitas al hospital 13 novia es una citas con éxito 6 no no es esto lo que yo pensaba yo pensé que podía ver la barra de gordura seguramente se pueda igual apareció por ahí y no la vi menos mal que no tengo tiempo para llegar hasta allí el punto azul no sé ni que nos mandó arreglar otro problemilla de los tipos hostia 19 vamos por eso espectacular vamos a hacer récords en este juego nuestro taller está aquí me cago la madre que lo parió al policía no pasa nada señor agente yo me pinto el coche y usted se olvida de todo qué guapo el coche en verdad he volcado o sea he pagado lo he arreglado hay que llevar la droja esos son sábanas limpias devolvedme las sábanas limpias perros casi me caigo nada más empezar vale he ferido un coche vale pero como cojo eso tío que se me va ah si vale pero me llevo su moto ya a la verga de hecho me queda se me ha escapado uno de los de los que tiré me cago en todo pero va por la autopista así que ni tan mal debería haber pillado un coche tenía que haber hecho el cambio de un coche porque con el coche lo tiramos y lo tomó por culo míralo va en dirección contraria el perro hostia he hecho eso sin querer totalmente lo tiramos así también no lo puedo tirar así hostia me he caído yo nada pillo el coche con la moto es muy complicada esta misión aparte no tenemos ni tiempo can I help you dijo you can help me with your car por ejemplo thank you es hermano anda que se va al revés gracias jefe hay hambre que manda en el barrio CJ espera la munición que se nos escapan los otros nos quedan dos eran cuatro tío y antes tiramos dos y lo desaproveché totalmente no sabía como se cogía las sábanas limpias del suelo vamos allá estarán muy lejos yo creo que tiramos por esta recta y cuando veamos en el minimap que hay que torcer le damos o atropellamos a uno de una con esto con esta velocidad si le damos con esta velocidad lo matamos aquí no giro yo hostia vuelca bien vuelca bien vamos espectacular control ya somos vips con carne de conducir pero tenemos la 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 L doble vale aquí está el cerdo me cago en la puta señora ven soy el servicio técnico a domicilio de su moto si no acelera vuela la puta me la he liado con la curva le caigo encima le caigo encima que fallo coge la moto tonta ala eliminado falta uno el coche está un poco pocho ah te lo cambio si claro hombre por supuesto te gusta ese modelo si a mi también lo único que le falta es la puerta derecha que se la he cambiado pero resto perfecto gracias señora ahora me sigue la poli porque si era un trámite totalmente legal y verídico lo que he dado papeleo aparte que Estados Unidos creo que se la pela lo del papeleo un poco del coche tendrás que tener como la documentación pero el seguro y demás no sé si lo tienen como tal vamos de hecho es el mismo coche que antes esta señora por donde se ha metido por aquí puedo ir puedo ir por aquí solo hay que tener fe si no has jugado a ese script esto no lo puedes hacer pero si lo has jugado pasan estas cosas hay que tener fe y el coche cae de pie perfecto y es que señor está de coña ha vuelto a la calle en la que me pegué con el otro como le cuesta subir las cuestas hostia ¿me ha caído el suelo? uff casi le doy desgraciado que no gira esto dios como me está costando manejar este coche no 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 el paquete lo cojo lo cojo escapa escapa que explota la moto no ha cogido la droja no explotó vale y estos hostia que tienen un AK estos son de la mafia chunga esta debe ser de la mafia del del notas señor necesito su vehículo y los billetes también o sea pues tenían un AK los cabrones del traje se le ha roto el cuello mira mira el caballito de CJ esta moto no hace caballito perfecto vamos controladitos no sé tenemos una misión más aquí me la estoy jugando mucho quizá yendo a tantas misiones seguidas ah que lo que nos separa de las vegas es este puente no esto es otra ciudad y que hay aquí no nos pone lo que es san fierro no si no lo conocemos no nos pone lo que es las vegas está aquí arriba a la derecha si no me equivoco y aquí hay una pista esta debe ser el aeropuerto de las vegas y donde está la base militar entonces no se no se sabe más respeto Mike Toreno eh pad ah pero sigue estando el del bigotudo aquí hostia Mike ese es el mítico nombre de gringo ¿no? hey Mike bueno no pasa nada nosotros lo arreglamos o sea este tío solo nos da trabajos de sábanas o sea de drogas ah que viene el jefe también hostia no me lo esperaba que este se manchara las manos vale batería maquinaria pesada tiene que estar por el puerto ah obras pero las obras esas no son las que están al lado de nuestro taller o son unas diferentes la única grúa que conozco yo en el juego es donde echamos a los obreros tiene que haber otra obra diferente y echamos a los obreros a patadas ¿qué le pasa con la batería? no entiendo es la batería con un coche eléctrico algo lo dijeron y no lo leí tío vamos vamos dios como chimpa y por cada o sea nos ponemos a farmear 19 dólares y nos volvemos millonarios solo tenemos que perder bueno chicos no no lo he pasado mal ¿ves? por eso me tengo que pasar enlaces inscript en el canal la anécdota curiosa es que yo hará 5 años dije me compro todos los assets inscript para subirlos en el canal con la excusa de tener los assets inscript todos porque me gusta mucho pero al final ¿quién subió a un assets inscript al canal? porque yo no cara el puerto es lo que decía yo desgraciado si es una maquinaria pesada y tal y la obra ya los echamos a hostias tiene que ser el puerto efectivamente la obra era la que está al lado de nuestro taller 3 minutos me cago en todo señor policía mira lo que hace impone usted tanto que hace que los civiles se hostien me la voy a jugar yo no por aquí creo vamos vuelve a una vez más más no más no más no más no una más ojo ahora es cuando viene el tren y nos hostia y nos tira sería el final espectacular para el capítulo ahora por aquí el aeropuerto rápido pero qué batería no puede ser la batería del coche si está encendido es la batería de la furgo de la que hablaba espera que nos enseñan a entrar en el aeropuerto sin tener que hacer movidas raras cómo entramos a ver la puerta está cerrada las escaleras no funcionan joder qué mal va este coche joder vale las personas desvían el coche como si fueran farolas tío vale hay una niebla espectacular en esta ciudad no tienen mucha seguridad ah porque están abiertas cabrón busquemos el furgón vale pues hay que moverse señal está aumentando o sea que nos vamos al agua está aumentando aumentando estamos muy cerca por aquí tiene que ser por aquí no me estoy alejando ahora me estoy alejando un poquito tiene que ser por esta zona espera ah míralo donde está el helicóptero este ahí está vamos a las motos las tiro vale y si claro si la puerta estuviera siempre del aeropuerto abierta pues sería muy difícil entrar apúrate apúrate este 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 no es el que acabamos literal de atropellar al final tiene una marca roja en la cabeza nada es el que tiene pasta es el que tiene corbata yo no tengo ni camisa para que nos aclaren los rangos destruye el azul claro esto se hace así nos enseñaron como se hace apuntas al depósito del combustible y pum nos vamos chicos en la limusina el señor hay que llevarlo en la limusina podía llevarlo en avión perfectamente pero igual es jugársela y el tema es que no sé cómo se sale de aquí ahora uh por ahí perfecto a no ser que sea en avión no, no no, creo que hay que volver a casa sin más o no hay que salir hay que salir del aeropuerto lo siento señora gente se sale por aquí es que se no se ve eh tío la salida es muy rara es un agujero en el suelo y ya yo puedo entrar por aquí habrá alguna forma de saltar esta valla fácilmente con un camión no sé yo llevo al señor en la limusina y que me diga la donde tenemos que ir tres estrellas nos vamos a pintar el coche efectivamente nos lo está marcando si voy por la autopista hay un sitio con conos en el que podemos saltar y pintar la limusina de ne pero aunque había una estrella ahí para coger podía haberla aprovechado así el helicóptero no nos ve a meternos en los santos customs esos aunque no sé si si nos perjudica que nos vea o no la verdad creo que nos pone un cartelito de rollo líbrate de la poli para entrar aquí por supuesto señor nos metemos en marcha atrás 10 de 10 estaba todo pensado no me he chocado sin querer señor ahora llegamos a su humilde chalet de millonaria joder el cj llegó la semana pasada y ya la está abriendo pardos ¿qué es esto? solo le responde a la fucking question look man chill puto polio ¿qué hace lo que le sale de los cojones? give me his wallet ¿qué? hey ¡get off! quit struggling and concentrate on the road here you go Mike Carl Johnson ¿eh? alright I've seen enough here hey it was the dub in there better still be there when I check it shut the fuck up muy bien muy bien no sé si le he caído bien o mal la verdad pero como le he salvado el culo que pague que pague pero bien aparte el 13% ese pues yo quiero un 20 pero ¿por qué he cambiado dos veces de carril? ¿me lo puedes explicar? ah pero estamos yendo abajo vale pensé que nos íbamos por un momento por el puente ya de hecho lo tenemos cerrado porque no nos dejan a nosotros pasar de hecho creo que si pasamos nos meten como de golpe no me jodas y vale tranquila señora no puede ser me tengo que liberar de la pulidra soy tontito lo siento señor lo siento ha sido un error de de novato de hecho creo que queda bastante cerca el de pintar el coche aquí no pasa nada no pasa nada es donde las hamburguesas nos giramos por aquí yo quiero un GTA España que en vez de en vez de banderas de de Estados Unidos en el hospital estén las banderitas de España ya se me fueron las estrellas pues casi atropelló un policía nada más nada más quitarnos las estrellas soy gilipollas pero bueno nuestra ciudad no se respeta nada vamos vamos imaginas que le pidas a la policía y te siguen ah mira había tantos cursos aquí no me ha dejado venir mmm ¿dónde bajamos? wow wow qué peligro ¿no? de bajada no me la juego tío es que estoy viendo que voy a volcar la limusina ah y esto es una una calle que solamente que no me la juego dice menos mal que tengo suerte la gente se asusta por nada o sea estás estás en la carretera y ya ya salta vamos y se tiran a la carretera se te tiran encima en el coche la guía de este juego está fatal ya está señor hemos llegado lo sé 7000 pavos yo dije 10.000 pues estaba pensando en 10.000 nos han dado 7.000 ni tan mal pues sí que podemos seguir con las misiones del taller es lo que vamos a hacer y guardar partida porque he hecho como dos o tres misiones sin guardar y tengo el miedo metido en el cuerpo de que se me va a pillar como he hecho de menos el auto guardado la verdad no sé si en la remake del San Andreas tiene auto guardado lo dudo mucho la verdad no creo que hayan cambiado ese sistema aquí hay una casa pero es bastante de pobre es un piso bastante sencillo no lo voy ni a comprar yo quiero comprar el el lo de vender coches creo que era y creo que no nos va a dejar todavía voy a ir por allí a ver si nos da la opción vamos hostia ¿y ese furgón tendrá dinero? no sé si se pueden matar furgones con dinero la verdad esto está abierto ¿qué pasa? ¿por qué viene la poli? y ahora ya no viene y le fue la pinza vale lo del ahora aparece el icono en rojo ¿me dejará comprarlo? ¿ahora que me llevo con el jefazo de la ciudad? oye me llaman justo al teléfono sí señora hablar eh Wuxi es el el que nos vino a hablar en en la anterior misión ¿no? voy a guardar partida vamos a ver si podemos comprar eso que es lo que más curiosidad tengo creo que es que ya vine aquí ocho veces para ver si podía joder joder con el teléfono ¿qué pasa? llego aquí me llaman no a ver puedes volver a intentarlo todos los miércoles martes y sábados ¿y qué día es hoy? ¿cómo vemos la hora del día? ¿cojones? ¿viste? como soy de Bruce Lee ¿cómo se ve el día de hoy información ah mira estas son las conversaciones anteriores estadísticas podemos ver la hora del día pero no sé qué día es pues nada qué rabia ¿no? y si duermo ¿se ha guardado partida varias peces hasta poder comprarlo? no entendí muy bien la verdad lo guardo otra vez ¿qué día será ahora? ¿cómo se ve el día? información estadísticas no sé no sé qué día debe ser de hecho voy a probar suerte otra vez o guardar varias veces hasta poder comprarlo porque cada vez que guardo partida se cambia el día no puta cómpralo miércoles es es miércoles ¿qué pasa? quiero comprarlo es miércoles que lo pone ahí abajo a la izquierda lo acabo de encontrar hijo miércoles y sábados es porque el coche feo está hasta aquí fuera cómpralo coño ya cómpralo yo no puedo comprarlo me estoy poniendo muy nervioso ¿y si entro? ¿y si salgo? ¿hola? ¿hay alguien? no me deja comprarlo me cago en todo quiero comprar esto una motosierra ya verás tú cómo me lo venden ahora esta es la última amenaza que hago me lo vendes o empiezo a sacar peña por aquí me quedo solo un día triste un día triste pues nada ¿cuánto tiempo llevamos de capítulo? por curiosidad 52 minutitos me voy a quedar con las ganas de comprarme algo entonces voy a ver si hay algún negocio más pero creo que casitas rojas en San Francisco no hay más downtown tenemos aquí la misión del chino y en los santos aún no podemos volver porque nos meten de collejas y tampoco hay negocios en los santos no entiendo voy a comprar una casa de la verga lo que voy a hacer ya que estamos es ir a recoger la pasta de la tienda no entiendo por qué no me coge compra ¿quieres comprar la puñetera propiedad o no? vamos a ir a recoger nuestro dinero tengo una motostierra y voy a usarla porque estoy muy triste de que no me vendan lo que yo quiero comprar 30.000 pavos tengo para gastar yo creo que con eso es lo que nos costaba de hecho creo este cabrón nos va a dar más pasta ¿qué tal va el negocio por aquí? ¡ojo! 40.000 casi tenemos ahora ¿qué tal va el radiocontrol? no hay nadie lo han vuelto a colgar al tonto ¿esto qué es? very bad nos hacemos una misión cita de estas destruye tantas furgonetas como puedas dentro del luis biter de champion ah vale son las furgonetas estas explota cerda un minijuego realmente uno dos tres cuatro siete ocho ¿qué te dijo que esto es un avión? esto es un un coche un coche un coche que dispara vamos por otra vez lo que me tengo que hacer es que he encontrado el hack yo me quedo aquí me quedo aquí así me quedo aquí así y dejo que se acumulen y ya empiezan a explotar en cadena ¿no? van a explotar en cadena hay una policía boom 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 escapar perros escapar los atropello no si está chill esto me iban más me iban más me iban más no sé cuántos furgos hay no sé si escapar lo dejo porque me cayó bien boom boom la policía la mato también me da igual total no me ponen estrella ay me quedo bugeado cinco segundos ¿me está para una más? boom boom 22 no está mal la verdad vamos a dejar el capítulo por aquí no sé no sé qué mierda es esto no sé para qué vale pero dinero no me han dado no me has dado dinero por esto ¿te parece te parece bien? tonto despedido queda usted y a la verga ya a alguien le tenía que meter con la motosierra aunque fuera mi empleado ya contrataré a otro lo vamos a dejar por aquí ya vamos ya a una oborilla voy a pillar esta pistola que no sé qué hace aquí esto es una desertiva ¿ves? oh es un pepino una desert eagle nos vemos en el próximo episodio de GTA San Andreas con más espero que os haya gustado y CJ irá engordando con el paso de los días hasta la próxima a la próxima Gracias.